Bueno, nos encontramos ahora en Cancún, en la zona otanera de la Ciudad de México. Estamos mirando la piel de esta ciudad y nos vamos a arriesgar, a caminar por aquí. Vamos a caminar porque realmente quizás la cosa no es como lo dicen o como lo pintan. Y nosotros vamos a dar una vueltita a ver qué tal es la zona otanera de Cancún. Y vamos a llegar a visitar algunos lugares y ver qué tal la experiencia. Así que vamos a dar una vuelta y nos vemos en un momento.